Colegio Salesiano Salamea, Pleno Santiago Centro, 10 minutos, conoceremos quién será el cantante que interpretará el himno de la Avenida del Papa en Enero del 2018. Vamos a empezar a aprender el ambiente acá con los alumnos del Colegio Salesiano CHI. ¿Tú más o menos sabés quién va a ser el cantante del himno de la Avenida del Papa? No. ¿Quién te imaginas que puede ser? Lucho Jara. ¿Y por qué sería Lucho Jara? Porque es lo chiquito. Sí, yo quiero que Lucho Jara. ¿Tienes que ser Lucho Jara? Sí. ¿Y si no fuera él te daría mucha pena? Sí, mucha pena. Américo. ¿Por qué Américo? Buena entonación. Me gusta bastante el cantante y las canciones que tiene. Su gusto. ¿Y qué canción es la que te gusta más de Américo? Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Yo creo que hubo un cantante chileno representando. ¿Como cuál? Yo creo que a Américo le pondría Américo. ¿Por qué podría ser Américo? Porque está igual le pone. Américo. ¿Por qué Américo? Es que la cumbia es, como el Papa Argentino, una más villera. ¿Y usted se acuerda del himno de cuando vino el Papa Juan Pablo II? Pues un poco. Tendría que ayudarme un poquito. Mensajero de la vida. Mensajero de la vida. El Padre, que importante momento. Una alegría para toda la gente que está esperando ansioso, el himno. Bueno, hemos trabajado arduamente en poder hacer un himno que sea transversal. No solamente a la iglesia chilena, sino que a todo Chile Que toque los corazones, que abra la puerta de ese corazón Para recibir el mensaje de misericordia y paz que nos trae el Papa Francisco Y este artista generosamente ha combinado talento con una profundidad espiritual muy grande Y por eso estamos muy, muy agradecidos de él ¿Podría dar unas pistas para la nota, para saber quién puede ser? Con este cantante vamos a morir Y de manera exclusiva cuando nadie todavía sabe quién es el cantante Ya estamos con Américo, Américo, qué emoción este momento para ti Sí, tremenda emoción además Además está todo tan lindo ahí adentro, ya queremos vivirlo Espero no olvidarme de la letra desde ya por los nervios Porque de verdad esto es tremendamente emocionante, único, histórico Así que también una linda convocatoria de medios Que son los que van a llevar el mensaje a todos aquellos que están lejos Y esperando todas las noticias sobre esta visita del Santo Padre Así que imagínate, feliz, feliz, muy emocionado y por supuesto atento a todos Por último, para Iglesia de Santiago, un pedacito de la canción para la cámara Estás aquí, puedo respirar todo tu amor Te puedo sentir, tu paz nos llena el corazón Vives en día el momento de entregarme en alma El que estés aquí no sea nadie amor Mi paz nos llena el corazón Mi paz nos llena el corazón Mi paz es hoy Mi paz es hoy Vives en día el momento de entregarme en alma El que estés aquí no sea nadie amor Mi paz es hoy Te puedo respirar todo tu amor Mi paz nos llena el corazón Al momento de entregarme en alma Al momento de entregarme en alma El que estés aquí no sea nadie amor Mi paz es hoy Mi paz es hoy Mi paz es hoy Que importante momento, ser testigo, se te nota en la cara Estás ahí demasiado contento Es muy emocionante compartirlo con todos ustedes que están viendo esta nota La verdad que es un momento épico para nuestro país Y qué mejor que haciendo este puntapié inicial con este tremendo himno Que aparte de la melodía linda que tiene Su letra también deja mucho mensaje Claro, contento, imagínate que orgullo Participar, hacer la coreografía No, muy contenta, feliz Con mis alumnos, con niños de todos lados Es un himno, es significativo Así que lindo momento, que lindo Américo se ha portado estupendo Ha tenido un espíritu de colaboración extraordinario Yo creo que esto va animando ya Despertando nuestros corazones para recibir al Papa Francisco Yo quiero resaltar el tipo de música Que es una música juvenil Y por consiguiente expresa También el deseo de renovación Que nos trae la visita Las palabras del himno también son muy bonitas Y reflejan lo que el Papa nos va a traer Como un don del Señor Hay que preparar lo más importante Que es el corazón Un corazón disponible Y abierto Para acoger el mensaje que el Papa nos trae Con Américo de fondo Todos bailando Cerramos la nota del día de hoy Con la alegría De saber que ya tenemos el himno Para la venida del Papa Francisco En enero del próximo año ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias.